La reacreditación de los programas de biología, ecología e ingeniería ambiental, así como el premio a la calidad del posgrado en Iberoamérica a la maestría en ciencias ambientales en Bogotá, Colombia, colocan a la UJAD entre las mejores instituciones del país, aseguró el rector José Manuel Piña Gutiérrez durante el tercer informe de actividades 2013 de la directora de la División Académica de Ciencias Biológicas, Rosa Marta Padrón López. La División Académica de Ciencias Biológicas es un espacio fecundo para que la creatividad, la inteligencia y el esfuerzo sigan creciendo y multiplicando sus beneficios. En este sentido, la directora de la DACBIOL destacó que se tuvo un impacto sustancial en la calidad de la docencia, la vinculación, la difusión y la divulgación, así como la investigación. El trabajo constante y el espíritu de superación son dos características que han marcado la vida académica de esta comunidad para continuar en el camino de elevar la calidad de la docencia, investigación, vinculación, difusión y divulgación del quehacer científico.